Es que es una situación muy lamentable que hoy está sucediendo en nuestro país. Me parece que es una estrategia fallida del presidente Andrés Manuel López Obrador. No digo que no esté bien el planteamiento. Me parece muy importante que se tiene que atacar la corrupción desde dentro de petróleos mexicanos. Sin embargo, me parece que el planteamiento, como lo ha venido dando, no es lo correcto. ¿Por qué no es lo correcto? Porque me parece que cuando se afectan los intereses de terceros, de los consumidores finales, de los ciudadanos, me parece que no debería de ser lo correcto. Sí, atacar la corrupción, pero sin afectar a los demás. Hemos visto un desabasto tremendo y enorme en todos los rincones de México, pero principalmente en ocho estados de la República. Guanajuato es el estado más afectado. Se ha reportado que el 84% de las gasolineras no están funcionando, es decir, solamente el 16%. Y hablo del caso particular del municipio de Villagrán. Hoy Villagrán se encuentra sin gasolina. No hay cómo abastecernos. Esto se empieza a convertir en un caos social, político, económico y hasta de seguridad. A mí me parece muy importante que el presidente Andrés Manuel tiene que atender de manera urgente esta situación sin dejar de señalar la corrupción que hay dentro de petróleos mexicanos. Me parece, y le hago un llamado al presidente Andrés Manuel, que nos dé los nombres de quienes estuvieron desviando estos recursos, estos hidrocarburos por años, porque sí se ha mencionado a los expresidentes de la República, sin embargo me parece necesario que se dé con los responsables, pero que además se les finquen responsabilidades. No solamente señalar al aire, sino además también fincar esas responsabilidades, porque eso de alguna manera a nosotros nos da la certeza y la seguridad de que las cosas van bien. Me parece bien, buen el planteamiento, sin embargo la estrategia tiene que corregirse, porque si no, lo voy a decir como se dice coloquialmente, si no al rato va a salir más caro el caldo que la salbóndiga. A mí me parece muy importante que esto se corrija, porque pues de alguna manera si no lo hacemos, los problemas económicos pudieran ser más grandes, pudiera elevarse los productos de la canasta básica, porque cabe destacar que hoy los productos de la canasta básica y todos los productos que consumimos, los ciudadanos pues llegan a través de vehículos, a través de combustible, a través de transporte, de logística, y eso implica por supuesto el consumo de gasolina. Vuelva de manera urgente, yo por ejemplo decirles que he tenido algunos días de azueto en la Cámara de Diputados y que el día de mañana pasado pues ya tenía planeado mi regreso a San Lázaro, a la Ciudad de México, pero bueno, ya no tengo combustible, no tengo cómo moverme y seguramente lo haré por transporte público, espero que de mañana pasado no sigan las cosas así, porque si no también se pudiera ver afectado el transporte público. ¡Gracias!